Hola amigos, creo que en este momento estamos en una etapa súper complicada, tanto en mi país como a nivel mundial. Déjame decirte que si amas a tu familia, valoras a tus hijos, no salgas de tu casa. Cuida a tus abuelitos, cuida a esos pequeñitos de la casa. Recuerda que esta pandemia no es una simple broma, como muchas personas lo tratan de ver. Es algo real, algo que está acabando con muchos sueños de muchas personas. Te invito a quedarte en casa y por lo que más quieras no expongas a tu familia, a que algo malo les pase. Mejor pide a Diosito para que esto pase luego y que Dios los bendiga. Hola, soy Jorge. Te invito a que te suscribas y sobre todo a que te quedes en casita. Recuerda que estamos pasando por un tiempo súper complicado en el que tenemos que cuidar a los niños, a los ancianos, a toda la familia, por un mundo mejor. Así que ya sabes, quédate en casita. Hermano salvadoreño, por el bien de todos y de tu familia, quédate en casa. Recuerda que la unión hace la fuerza. Juntos saldremos adelante de esta situación. Que Dios nos proteja y que nos guarde siempre. Bendiciones. Cuida a tu familia, cuida a tus amigos y sobre todo y lo más importante, cuídate a ti mismo. Y eso lo puedes hacer solamente no saliendo de casa porque en estos momentos el Salvador se encuentra en una situación bastante crítica. Solo juntos podemos demostrar que confiamos en Dios. Por eso es muy importante que unidos ayudemos y compartamos y protejamos a nuestras familias. Dándole gracias a Dios por guardarnos siempre. Por eso es muy importante que te quedes en casa, ya que hay muchas personas que no lo pueden hacer. Yo soy Rosita y te recomiendo que te quedes en casa por el bien tuyo, el de tu familia y las demás salvadoreñas. No se te olvide, quédate en casa. Buenas tardes amigos, hay que siempre estar prevenidos. Hay que ocupar mascarillas, hay que ocupar alcohol gel. No salgan de sus casas y que si van a salir a comprar que salga una persona por familia. Amigos, les hago un llamado a la conciencia. Si en verdad amamos a nuestras familias y amamos nuestra vida, quedémonos en casa. Hermanos salvadoreños y el mundo entero, sé que estamos pasando por momentos muy difíciles. Por causa del virus, COVID-19 o coronavirus. Eso no es fácil, yo sé. Pero déjame decirte que en tus manos tienes una llave. Y esa llave es con la que le puedes salvar la vida a tu ser querido, a tu familia, a una nación completa. Esa llave es la que todos necesitamos. Quédate en casa. Quédate en tu casa. Aquí. 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 Quédate en tu casa. Aquí. 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 La mejor manera de demostrar amor y cuidar de nosotros y cuidar de nosotros es de estar a casa. Y seguir simplemente de medidas de salud. Como usar el agua, usar el agua o sanitizar nuestras manos con alcohol soluciones, gel o medicamentos. para mantener nuestras manos y las manos limpias. Además, la distancia social juega un papel importante en este tema también. Así que, amén y proteger sus loved ones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cesarito Junior Portillo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!